Amado Serapis Bey, gran señor del cuarto rayo de la pureza. Serapis Bey es el CHOJA con acento agudo EN del cuarto rayo. Jerarca del Templo de la Ascensión en Luxor y el decimotercer miembro del Consejo de Adeptos. Del Templo de la Ascensión. También se le conoce como Serapis Soleil, Serapis del Sol. El cuarto rayo es la Llama de la Ascensión. La luz blanca de la Madre en el chakra de la base de la columna vertebral. De esta luz blanca surge la arquitectura, los principios de las matemáticas. Los cimientos de la construcción del Templo de la Materia y la Pirámide del Ser Superior. En presencia de Serapis, uno conoce una concepción completamente diferente de lo que llamamos el Cristo, la persona real de todos nosotros. Conocido como el Gran Disciplinario. Serapis vino de Venus con el Anciano de los Días para reavivar el fuego sagrado en los corazones de una humanidad descarriada. Su gran entusiasmo por reclamar a los hijos del hombre como reyes y sacerdotes para Dios creció y se convirtió en una llama de voluntad, determinación y disciplina de hierro. Él ayuda a sus alumnos en las autodisciplinas que son necesarias para la Ascensión. La disciplina de los cuatro cuerpos inferiores para que Cristo pueda aparecer y usarlos como vehículos para el servicio y el logro en el mundo de la forma. La disciplina de impulsos pasados de espirales negativas y de la creación humana que se interpondrían en el camino de la llama de la Ascensión que se forma dentro del corazón de todos los que evolucionan sobre el planeta a través de la aceleración de la llama trina. Giuseppe Verdi capturó la música de la llama de la Ascensión en la marcha triunfal de Aida. El resplandor de la presencia electrónica de Serapis Bey y su llama gemela se derrama a través del área celeste Aida. La nota clave del Templo de la Ascensión es Liebestraum de Franz Lys. Serapis Bey, rayo de fuego blanco. Serapis Bey, jerarca de Luxor, iniciador de los ascendentes en las aplicaciones del fuego. Sagrado, artífice de las órdenes sagradas. De la vida interior y de las ciudades de la Edad de Oro. Disciplinario militar de las fuerzas de la luz, la paz y la libertad cósmica. Yo soy la guardia. Arquitectos, planificadores y aquellos dedicados a la pureza y disciplina de cualquier empresa. Sirven con Serapis Bey en el cuarto rayo. Iniciación, chacra de la base de la columna. Don del Espíritu Santo, trabajo de milagros. Retiro, templo de la Ascensión en Luxor, Egipto. Vibración, blanco, cristal. Piedra preciosa, diamante, perla, circón, cuarzo. Calidad del cristal. Pureza, disciplina, alegría, ascensión. Día, viernes. Oración rápida. Amado Serapis, en el nombre de Cristo. Dame la disciplina y el entrenamiento que necesito en el camino de la Ascensión. Vidas anteriores del amado Serapis Bey. Serapis era un sumo sacerdote en el Templo de la Ascensión en la Atlántida. En Egipto, Serapis fue el arquitecto de la Gran Pirámide. Estaba encarnado como el faraón egipcio Amenhotep III. Hijo de Thotmosis I.V. y bisnieto de Thotmosis III, una encarnación de Kutumi. También encarnó como el rey espartano Leónidas. Serapis fue el escultor Fidias durante el siglo V a.C. en Atenas y considerado. Como el más grande de todos los escultores griegos. Fue el arquitecto del Partenón, supervisando su construcción exquisitamente magistral. Dentro del Partenón colocó su obra más famosa. La estatua de 12 metros de altura en oro y marfil de palas Atenea. La representación de la figura de la madre, la diosa de la verdad. Su arte se caracteriza por su exaltada belleza y espiritualidad. Y vivió como la máxima personificación de la edad de oro de los maestros griegos que tuvieron. Una influencia duradera en todo el arte occidental posterior. El camino de la ascensión. El libro Actas de la Ascensión de Serapis Bey es un libro de texto sobre el sendero de la Ascensión. Contiene enseñanzas de las clases que imparte en el Templo de la Ascensión y, a través de él, puedes saber anclado en tu mente consciente las lecciones que aprendes en el Templo de la Ascensión en Luxor mientras tu cuerpo duerme por la noche. Describe los requisitos de la ascensión y brinda una explicación e instrucción detallada sobre el proceso de la ascensión. Despierta la luz interior y cámbiate a ti mismo y a tu mundo. Usa la ciencia de la palabra hablada para conectarte con la llama de la ascensión de Serapis. Bey. El amado Serapis Bey, es el C-H-O-J-A con acento agudo N de la llama de la ascensión y jerarca del Templo de la Ascensión en Luxor, Egipto, quien nos habla a cada uno de nosotros. El futuro es lo que tú haces de él, así como el presente es lo que tú lo hiciste. Si no te gusta, Dios te ha provisto una forma de cambiarlo. Y la forma es a través de la aceptación de las corrientes de la llama de la ascensión. Haz brillar la llama de la ascensión a través de nosotros. Amado yo soy. Haz brillar la llama de la ascensión a través de nosotros. Toma tu mando. Haz brillar la llama de la ascensión a través de nosotros. Amplíelo cada hora. Haz brillar la llama de la ascensión a través de nosotros. Amor, sabiduría y poder. Meditación sobre el amado Serapis Bey, Señor del Rayo Blanco. Salve, Serapis Bey, Señor de la Llama de la Ascensión. Marchando al son de la victoria, de las trompetas que hacen sonar el sonido de tu día natal. Del renacimiento del alma, naciendo de nuevo primero en Mater y luego en el glorioso conjunto. De la Llama de la Ascensión, naces en el espíritu por la eternidad, ver. En Yual Kul, de la Meditación, la Cámara Oculta del Corazón. Amado Serapis Bey, Gran Señor del Cuarto Rayo. Retiro de la Ascensión en Luxor. Ahora, a las clases de Serapis vienen los artistas, músicos, escultores, arquitectos, planificadores, aquellos que sirven en el cuarto rayo. Así como los discípulos más acérrimos de cada rayo, para expresar pureza, armonía, ritmo, equilibrio y perfección en cualquier empresa. Los estrategas militares y de inteligencia, y todos los que sirven en las Fuerzas Armadas, Departamentos de Seguridad y Policía de las Ciudades, todos reciben entrenamiento especial aquí en la defensa de la Llama de la Vida. A estos y a todos los que buscan la entrada, Serapis aclara los rigores del camino más alto hacia el logro, el camino de la luz blanca, de una pureza que, se gana a través del servicio, el sacrificio personal y la entrega al todo de Dios. La magna presencia de, Dios yo soy el que yo soy Alfa, y yo soy el que yo soy Omega, nuestros amadísimos Dios como Padre, y Dios como Madre Divinos por siempre. Amén. Los métodos de disciplina de Serapis Bey están hechos a medida para cada candidato a la ascensión. Después de una entrevista inicial por sí mismo o por uno de los doce adeptos que presiden su Escuela de Misterios, los devotos que vienen a su retiro son asignados en grupos de cinco o más para llevar a cabo proyectos con otros iniciados cuyos patrones kármicos, ilustrados gráficamente en su astrología, pronostican el máxima fricción entre sus corrientes de vida. Esta prueba debe darse para que puedan optar por estar o no estar centrados en Dios. Pronto queda claro que todos los ídolos del Iotirano o del pasado kármico deben ser entregados si uno quiere fusionarse con la corriente confluente de la ley del Uno. Cada grupo debe servir juntos hasta que se vuelvan armoniosos, individualmente y como una unidad cohesiva de jerarquía, aprendiendo todo el tiempo que los rasgos de carácter que son más ofensivos en los demás son el polo opuesto de sus peores defectos y que lo que uno critica en otro es apto para ser la raíz de su propia miseria. Aparte de este tipo de dinámicas de grupo, los individuos son colocados en situaciones, tanto en el retiro como en sus actividades cotidianas, que les presentan los mayores desafíos, de acuerdo con sus cambiantes patrones kármicos. En este curso de Serapis, uno no puede simplemente levantarse y dejar una crisis, una circunstancia o un individuo que no es de su agrado. Debe pararse, enfrentar y conquistar su propia mente carnal y energía mal calificada, disciplinando su conciencia en el arte de no reaccionar a la creación humana de otros, incluso mientras aprende a no ser dominado o influenciado por su propia creación humana. Cuando las almas que han sido colocadas en estrecha proximidad precisamente porque se han frotado de forma equivocada durante vidas han tenido éxito en alisar sus lugares ásperos, prefiriendo finalmente a Dios armonía a todos los dioses menores de lágrimas y diatribas terribles, proceden a cámaras de avanzada. Aprendizaje. Aquí, en presencia de Serapis, los secretos alquímicos del árbol de la vida pueden por fin darse a conocer a aquellos que, cansados del mundo del deseo, han sometido las pasiones y polarizaciones, concediéndose únicamente a estar quietos y saber que yo soy Dios. Punto. De estos, entonces, están listos para someterse a los rigores de la iniciación que resultarán primero en la ascensión, el matrimonio alquímico del alma con el santo ser crístico y luego en la reunión con su presencia divina y el cuerpo causal a través del ritual de la ascensión. Serapis nos ha explicado cuán importante es, especialmente en este ciclo oscuro del descenso del karma de la tierra, que nosotros, los portadores de luz, vengamos a su retiro etérico en Luxor y nos esforcemos por ganar nuestra ascensión tanto desde niveles internos como externos, aplicando concienzudamente lo que hemos aprendido fuera del cuerpo en el desempeño de las tareas diarias a mano. Porque no contamos una, sino varias ascensiones cada año como absolutamente indispensables de la vida sobre la tierra. Delante de Dios, puedes declarar que la ascensión es tu meta al final de esta vida y llamar a tu poderosa presencia yo soy para que tu plan divino pueda desarrollarse y que seas verdaderamente digno de ser un candidato para las iniciaciones de la fuego sagrado y la llama madre bajo Serapis B. Con toda seguridad, esta llamada obligará a una respuesta. Serapis B imparte clases de universidades del Espíritu. Descambio. 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 Gracias por ver el video.